Bienvenidos a Video Señales de CONCACAF en esta edición de fin de semana del viernes 23 de octubre. Hoy echaremos un vistazo a los goles de anoche en Liga Campeones, donde ya tenemos a los ocho equipos que van a cuartos de final. Daremos una mirada a nuestra ventana a la Confederación para cerrar, como siempre, con la pregunta del día. Comenzamos revisando los goles de anoche en la última ronda de la etapa de grupos en Liga Campeones, donde en el primer partido de la noche, Maratón de Honduras hizo suyo el penúltimo cupo en cuartos de final al vencer por 4 a 2 al ya eliminado San Juan Yabloté. El cuadro catracho dominó desde el comienzo, obligando al portero Cleon Jones a hacer su primera tapada a cuatro minutos de iniciado el encuentro, y estrellando el balón contra el travesaño en un par de ocasiones. Pero fue en el minuto 25 cuando finalmente logró abrir el marcador a través de Walter Martínez, quien de derecha y de volea batió con un globo al guardameta trinitario para el 1 a 0. El segundo casi cayó al minuto 37 cuando una jugada personal de Guillermo Ramírez terminó en el travesaño, rebotando en la raya de gol para irse fuera del arco. Los caribeños lograron la paridad al 42 cuando Cyrano Glenn encontró una pelota rebotada, tocándola de media vuelta para el 1 a 1. Ya en el segundo tiempo, Jerry Palacios, recibiendo un pase de media cancha, puso el 2 a 1 con el que sería el primero de su tripleta. Y a los 69 dobló la ventaja de Palomita tras un centro de Ramírez que lo encontró totalmente desmarcado en la boca del arco por el poste derecho. 5 minutos después, Travis Mulrane dio cierta esperanza a los trinitarios, acortando la diferencia con una potente derecha que fusiló al guardameta catracho. Pero Palacios terminó con cualquier duda al minuto 81, anotando su tercero personal y el 4 a 2 final para el monstruo verde, que le significó asegurar su pase a la siguiente ronda. Así las cosas, Maratón terminó segundo en el grupo B, un punto detrás de Toluca, y acompañará a los mexicanos en cuartos de final. Y en el encuentro final de esta etapa de grupos, Comunicaciones se convirtió en el octavo y último equipo en avanzar a cuartos de final, tras causar su primera derrota en lo que va de la competencia a los Pumas de la UNAM por marcador de 2 a 1. Los guatemaltecos se jugaban la vida en este encuentro y salieron con todo, sorprendiendo a la defensa mexicana y poniéndose arriba en el marcador a 5 minutos del inicio, tras autogol de Humberto González, que desvió un tiro de Freddy Thompson, batiendo su propia valla. Pumas buscó la paridad con Ahínco, y se creó oportunidades. Pero fue Tránsito Montepeque quien concretó para el cuadro guatemalteco, doblando la ventaja al minuto 23, tras encontrar nuevamente mal parada a la defensa de Pumas. Los de la UNAM, que se encontraban invictos en el torneo, anotaron el gol del honor al minuto 36, luego de que Humberto González conectara un tiro de esquina de Luis Fuentes, perdido en el área, redimiendo así su error anterior. Pero no fue suficiente, y Comunicaciones se quedó con los tres puntos que lo catapultaron al segundo lugar del Grupo D, y con ello al último cupo en cuartos de final, en compañía de, precisamente, los Pumas de la UNAM. Con estos resultados, los ocho equipos en cuartos de final son Pachuca, Toluca, Cruz Azul y Pumas de México, Columbus Crew de Estados Unidos, Árabe Unido de Panamá, y los clasificados anoche, Maratón de Honduras y Comunicaciones de Guatemala. El sorteo para esta siguiente ronda de Liga Campeones se llevará a cabo el 14 de noviembre. Y con esta información pasamos a nuestra ventana a la confederación, porque este sábado se inicia el Campeonato Mundial Sub-17 de FIFA en Nigeria, con Honduras enfrentando a Argentina, y México viéndose las caras con su similar de Suiza. En tanto, el domingo será el turno de Costa Rica que se medirá ante Nueva Zelanda, mientras que el último representante de CONCACAF en debutar en el torneo será el seleccionado de Estados Unidos que se batirá contra España el lunes. ¡Sigan todos los pormenores en nuestra página web concacaf.com! Y así es momento de ir a la pregunta del día. Ayer preguntamos ¿Quién marcó el primer gol en la historia de Liga Campeones? Y la respuesta correcta es Edwin Aguilar de Tauro FC, quien marcó a los seis minutos el primer gol en la victoria por 2-0 del cuadro panameño sobre Chivas USA en un encuentro jugado el 26 de agosto del 2008, correspondiente a la primera fecha de la ronda preliminar en la edición inaugural de Liga Campeones de CONCACAF. Esta pregunta probó ser difícil, pero aquí va la del día de hoy que dice así. ¿Quién fue el máximo goleador de Liga Campeones 2008-2009? Ahora sí es fácil. Cuando tengas la respuesta, envía un correo electrónico antes de las 12 del mediodía del lunes, hora de Nueva York, a videosignals.com.org, ya que Videoseñales entrará en un receso para reestructuración. Así terminamos esta edición de Videoseñales con la invitación de siempre a que visiten la página web concacaf.com y concacafchampions.com. Otra vez, mil gracias por revisar Videoseñales en Español, tu fuente de información sobre todo lo que ocurre en CONCACAF y en tu idioma. Hasta pronto.